En la banda que ya no conoce, un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí Todos lo conocen por Luis Ojo, porque baila Y en la oda, y en la oda Mi corazón es para ti 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 Ese nuevo rico ya todos lo saben Y a todos dicen que suave, que suave Ese nuevo rico ya todos lo saben Y a todos dicen que suave, que suave Y en la oda 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 Lo sabe, lo sabe, en las mujeres Lo sabe, lo sabe, la mayor manía Lo sabe, lo sabe, aquí en las amacas Lo sabe, lo sabe, todas las mujeres Lo sabe, lo sabe, en los hombres Lo sabe, lo sabe La Oa, la Oa La Oa Venga, la Oa No disfrutar Díselo